Ciudad de México, el Universal. Guión Interrumpimos tu vida cotidiana para brindarte pasión, intriga y mucho sentimiento, con esta frase el reality show made in México llegó a Netflix para mostrar los opulentos estilos de vida de nueve miembros de la alta sociedad de este país. Sin embargo en redes sociales el programa ha dividido a los internautas, quienes incluso han criticado a quienes participan en este programa mexicano. Divide opiniones algunos de los seguidores hacen referencia al morbo que produce el programa, razón por la que podría tener éxito, refieren cibernautas, también sostienen que no representa a la mayoría de los mexicanos y, al contrario, denigra. Otros recuerdan a programas como Club de Cuervos y La Casa de las Flores, donde sus protagonistas también eran personajes de clase alta. Pepe Díaz, Sani Caspe, Kitsia Mitre, Columba Díaz y Carlos Giro Longoria, así como a las estadounidenses Liz Webodburn y Chantal Trujillo son algunos de los socialites que forman parte del programa. Made in México No West Dreaming Interrumpimos tu vida cotidiana para brindarte pasión, intriga y mucho sentimiento. Almohadilla Made in México, ya disponible. Dram incluido empleada demostrador de información barra barra we interrupt your daily life to bring you a paso, intriga, and all the fields. Almohadilla Made in México is no West Dreaming. Dram included empleada demostrador de información posted by Made in México on Friday, September 28, 2018. ¡Gracias por ver el video!